...en el año... Va a ser lo mismo... Si lo que digo... Si miramos con mala onda... Va a ser lo mismo el año que viene... Si no ponemos nosotros... Lo mejor de nosotros... No vamos a cambiar nada... ¿Qué te hagan esas cosas? ¿Vale? 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 No, venía con la nota, pero... No, venía con la nota... Mi nombre es muy fuerte... ¿Vale? ¿Hay fuera para ver mi lugar? Ahi... Pasé largo... No sé... Me hice como... Dos picos... ...i del luto en la provincia. ¿Vale? 0-800-333-1278 Ingresa a www.provincia.com.ar Provincia.com.ar Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos. Próximo programa, Panorama Nacional. Si tu mirada se pierde en el horizonte, es porque estás interesando 87.9. Próximo programa, Panorama Nacional.